Las mujeres de mi tierra Bienvenidos todos a Las Mujeres de mi Tierra hoy con una invitadota, una mujer que toda Colombia quiere mejor dicho, la novia de Colombia, le llaman Carolina Cruz Bienvenidísima a Las Mujeres de mi Tierra Ustedes mil gracias por invitarme a este espacio tan lindo a este programa tan especial, que rico que existe un programa que hable de las mujeres de mi tierra porque si tenemos algo en Colombia son mujeres berracas y echadas para adelante y camelladoras y que nos sigamos apoyando entre nosotras nos damos tan duro, donde nos apoyáramos más entre nosotras las mujeres creo que lograríamos cosas más grandes para este país Y ese debe ser un compromiso de todos señores construir país, así que como dice Caro darnos menos duro hombres, mujeres, todo el mundo Bueno Caro, para todos naciste en Cali aunque realmente eres de Tuluá, vaya, igual que tu hermano Nacimos en Tuluá, pero yo tenía por ahí unos 4 añitos 3 o 4 años cuando ya nos fuimos a vivir a Cali ¿Cómo fue ese crecer en Cali, esas épocas cuando todavía podías caminar por ahí como cualquier mortal, sin que cayeran decenas de personas a pedir autógrafos y fotos? Yo vivía en casa, en Cali, vivía en casa en un barrio, en Cali que se llama el barrio La Flora que fue como el barrio en el que más disfruté mi adolescencia y era delicioso porque en ese entonces uno vivía muy rico y sobre todo cuando uno vivía en barrio porque uno era amigo de todos los vecinos eran los vecinos, no eran vecinos sino eran familia entonces uno llegaba a la casa del vecino y uno entraba como si fuera la casa de uno ni siquiera timbraba ni tocaba la puerta sino que uno iba entrando como Pedro por su casa yo llegaba del colegio de un almorzar, yo llegaba del Sagrado Corazón que fue mi colegio en Cali llegaba a almorzar y después de almuerzo hacía las tareas a mil para poder salir a jugar porque hasta que no hicieran las tareas no me dejaban salir a jugar entonces salí a jugar guerra de bombas de agua, escondite, rayuela me mantenía descalza todo el tiempo porque en Cali pues si en clima caliente no se mantiene descalzo hoy en día lo primero que hago cuando llego a mi casa es quitarme los zapatos y ando descalza siempre, yo no tengo chanclas porque no me gustan entonces siempre ando descalza pero fue una adolescencia maravillosa, viví mi adolescencia como la tenía que vivir fui niña, me lo disfruté al máximo, jugué con muñecas hasta muy tarde tomé tetero hasta muy tarde, me chupé el dedo hasta muy tarde me hice pipí en la cama hasta muy tarde, o sea todo y cuando ella dice que chupó dedo hasta muy tarde es literal para nada es una exageración porque ya tenía sus buenos añitos y nada que se le quitaba esa mañita que como finalmente te la quitaste la única manera en que pudieron lograr quitarme este vicio fue mi abuelito por parte de mi mamá que ellos estuvieron viviendo un tiempo en Cali y vivían cerca de la casa nuestra en Cali entonces ellos, mi abuelito compró dos tarritos uno de popo de gallina y otro de ají y lo tenía metido en la nevera y me decía si tú, si yo paso por la habitación y te veo con el dedo en la boca te voy a untar el dedo de cualquiera de las dos y yo solo pensaba que no iba a meter el dedo un popo de gallina, vivía traumatizada entonces empecé a dormir con la mano como puesta atrás y fue la única forma que pude superar el tema de la chupada de dedo porque además me dañé los dientes utilicé removibles por muchos años brackets por muchísimos años porque tenía los dientes separados, me los saqué mamás, este es un consejo de fácil aplicación by Carolina Cruz Cari, yo le he escuchado ya a muchas, a varias mujeres divinas así como tú, el mismo cuento de que fueron el patito feo pero no les creo, porque eso debe ser para que uno se sienta como menos peor de ser tan feito, no pudiste haber sido nunca tan patito feo hubo un momento en que uno no es como cuerpo extraño yo era como toda largota, con el cuerpo como raro pero yo creo que es también la edad la mayoría de los adolescentes, no todos, pero existimos algunos que en la adolescencia fuimos así como raros y ya después uno se va mejorando creo que uno ya en la misma, como que uno como mujer va buscando ya la forma en que se ve más lindo, lo que te pone, lo que te va quedando bien como te peinas, igual yo tuve mi primer novio desde muy chiquita, los 14 años entonces digamos que por eso también no me preocupaba mucho el tema de de no sentirme la más linda porque ya tenía novio entonces como que eso me relajaba un poquito y duré con ese novio 8 años y medio entonces como que bueno, eso nunca me preocupó entonces eso de ser novia eterna ha sido de siempre por cierto, entiendo que el tema del matrimonio nunca ha sido una prioridad ni para ti ni para Lincoln pero ahora que existe Matías, por ejemplo, que hay un hogar ya formado ¿Ha cambiado eso o sigues pensando que el matrimonio es algo secundario y que debes seguir en stand-by? Al comienzo yo sí decía, ay qué rico casarse así con el vestido largo, el matrimonio bueno, al comienzo creo que es el sueño de todas las mujeres uno espera que sean los 15 años para ponerse el vestido rosadito, nada, nada, todo y después el matrimonio, pero hoy en día digamos que me ha cambiado mucho la mentalidad admiro profundamente, digamos a las personas que se casan y admiro profundamente el matrimonio pero digamos que no es algo que a mí me quite el sueño y que no es algo que en este momento de la vida me esté robando como mi tranquilidad o sea, Lincoln y yo tenemos una relación exageradamente estable los dos somos felices así como somos si el día de mañana se da que nos casemos y que vayamos a una iglesia y que lo hagamos como lo queremos hacer delicioso, pero no es un tema que a los dos nos quite el sueño ni que nos robe la tranquilidad Tranquilidad que por cierto has defendido a capa y espada que tanta turbulencia hubo en tus relaciones anteriores para mí por ejemplo es impensable que alguien te haya hecho sufrir por amor sufrí mucho, pasado, ya no, ya no sufro por amor pero sufrí mucho por amor me pusieron muchos cachos no, 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 eso es un pecado pegarle cachos a una mujer como tú porque como así a las famosas también nos ponen cachos, obvio pero digamos que también fueron experiencias de mi vida y momentos de mi vida de los cuales aprendí todos cometemos errores y digamos que a esas parejas pues nada ya no son mis parejas pero las recuerdo, también les tengo mucho cariño tengo los mejores recuerdos de esas personas a las que tanto quise y con las que tanto compartí momentos importantes de mi vida y con cada una de ellas crecí y aprendí algo entonces yo siempre he dicho que no existen malas personas sino personas que no son para uno o hay personas que llegan a tu vida en el tiempo que no es a destiempo entonces por eso es que no se juntan los tiempos como tienen que ser pero yo siempre defiendo y digo que no hay malos seres humanos ni malas personas sino personas que no son para uno físicamente eres muy caleña la típica buenona como dicen por ahí cuántas no quisieran ser como tú pero no sé si en algún momento por tu trabajo como modelo sobre todo más que una cualidad eso fue un obstáculo, ¿no? tener grandes proporciones digamos que ha sido una característica que para mí personalmente nunca a mí siempre me ha gustado y yo siempre he sido una persona satisfecha y feliz con lo que tengo digamos que cuando quise empezar a modelar profesionalmente todo aquí en Bogotá fue un poco difícil porque acá sí le exigen mucho a las niñas y creo que por eso las traumatizan tanto con el tema de la delgadez uno tiene que ser aquí una sílfide para poder ser una modelo de pasarela pero a mí nunca me traumatizó yo cuando vi que eso no era lo mío yo dije, ay no, esto no es por acá yo mejor me voy por este lado y listo que sigan desfilando las otras yo cojo por acá y no me mortifico la vida yo por eso digamos que nunca fui modelo de pasarela nunca fui la favorita de los grandes diseñadores ni nunca fui la más deseada ni nunca fui la más pedida en las pasarelas porque obviamente nunca tuve el prototipo de la mujer que ellos querían para sus pasarelas pero tampoco me hizo falta hoy en día siento que existen las que sí sirven para eso y existimos las que de pronto no entonces uno no todo lo puede hacer y uno no es bueno para todo tampoco entonces hay que saber qué camino coger y por dónde irse que te dé tranquilidad que te dé felicidad y que estés a gusto con todo con tu físico, con tu cuerpo, con tu trabajo con lo que uno lo rodea reina, modelo, presentadora, locutora, empresaria a esos títulos se le sumará en algún momento el de actriz no sé si teniendo a Lincoln al lado que es un gran actor se te haya pasado alguna vez por la cabeza supongo que te han llegado propuestas además ya me lo han dicho 500 veces ya se cansaron de decírmelo no, hasta nos ofrecieron un protagónico a Lincoln y a mí a los dos juntos les dije no, no, no voten la plata o sea, de verdad no la voten o sea, zapatero a tu zapato yo pienso que uno tiene que hacer lo que sabe hacer y no ponerse a inventar porque es cuando uno se quema ¿te han hecho alguna vez una propuesta a la que te hayas negado y hoy te arrepientes una oportunidad que hayas dejado pasar? mira, a mí me llamaron hace por ahí unos 10 años de Caracol para que hiciera el desafío y yo dije que no pues porque estaba trabajando en otro canal dije que no, dije que no y me perdí esa oportunidad pero bueno, todo pasa porque Dios sabe cómo tienen que pasar las cosas 10 años después llegué a Caracol a trabajar con Caracol y hoy estoy muy feliz y de pronto si hubiera hecho eso en ese momento hoy no estaría trabajando con Caracol entonces por eso digo que todo pasa cuando tiene que pasar ella es Carolina Cruz y regresamos enseguida con ella aquí en Las Mujeres de mi Tierra continuamos en Las Mujeres de mi Tierra hoy con Carolina Cruz que no sé qué tienes claro que todas las mujeres en Colombia y en el mundo quieren ser como tú hoy en día me parece muy rico volverme como un referente y me encanta cuando la gente me lo dice más porque me ven como un referente a seguir de mujer echada para adelante camelladora, trabajadora, empresaria que se salió como de esos parámetros normales que tenía la gente de que la mujer es bonita y no más entonces creo que uno con hechos le ha logrado callarle a más de una persona muchas cosas que decían que terminaron no siendo ciertas y creo que el tiempo y con hechos es que va demostrando la seriedad de tu carrera la seriedad de lo que haces la responsabilidad al tomar decisiones en tu vida entonces creo que ahora me gusta más porque digamos que la gente diga si es bonita o no es bonita o lo que sea digamos que eso no es un referente que me quite el sueño creo que me llama más la atención que la gente te siga porque eres un referente a seguir como modelo de mujer en todo y como persona más que porque seas la más linda la menos linda la más alta la menos alta o sea eso creo que es es lo de menos y así como escuchas tantas cosas bonitas que la gente habla de ti pues lamentablemente en el medio y con todo el tema de las redes sociales son inevitables los chismes y los comentarios que seguramente más de una vez no te han gustado yo creo que la madurez y los años te van también enseñando cómo sortear las cosas antes me afectaba mucho más ahora cada vez me afecta mucho menos porque creo que tengo cosas más importantes que hacer y creo que me he encargado de construir un nombre de una imagen y mucha gente o el porcentaje más alto de la gente sabe cómo ha sido y eso es en realidad lo que me importa entonces trato de de no lo que no sirve bloquear eliminar y listo y sigo como si nada dicen muchas cosas porque existe mucha envidia existe mucha maldad pero va a existir siempre creo que la envidia y la maldad nunca se va a acabar entonces al comienzo te da muy duro y al comienzo me daba muy duro pero más más duro me daba ver que mi familia se pusiera mal por chismes malintencionados por lo que fuera ni siquiera por mí sino más que todo por ellos hay cosas que sí me rayan porque la gente se le olvida que uno más que una figura pública pues uno es un ser humano común y corriente con días buenos con días difíciles con preocupaciones con mortificaciones con situaciones complicadas pues la gente piensa que uno es como una persona de otro planeta que tiene que estar muerto de la risa todo el tiempo que no tiene problemas entonces creo que a la gente se le olvida un poco que uno es como ellos normal voy a irme a ese primer momento hace ya casi 20 años como pasa el tiempo en el que los colombianos empezamos a saber de Carolina Cruz y fue cuando participaste como señorita Valle en el concurso nacional de belleza yo supongo que tú creías como todos tus compatriotas entre esos me incluyo que ibas a ganar ¿te dolió no haber ganado? no yo hasta digamos que yo nunca me creí que me lo fuera a ganar que yo me sintiera con hora jamás aunque la gente y los medios siempre fueron muy especiales conmigo muy amplios y fueron más digamos que más especiales de lo que yo llegué a pensar que pudieran ser con una reina o con mi participación nunca me convencí de que era la reina ni nunca me soñé con la corona puesta o me sentía con ella puesta jamás hasta último minuto y en ese momento yo tenía 20 años entonces creo que uno a los 20 años es difícil entender que estés tan cerca de algo y que no lo logres porque además a todos nos han enseñado cómo reaccionar cuando uno gana pero nunca cuando uno pierde o siempre estás preparado para lo positivo pero nunca para lo negativo entonces al comienzo fue muy difícil y digamos que me dio durísimo y yo me fui a llorar a la habitación y me fui a comer un cheesecake así de grande porque llevaba como un año a punta de atún y piña entonces claro que me dio duro pero fue un año maravilloso fue una etapa de mi vida increíble porque creo que el no ganar me enseñó y me ayudó a madurar en muchos aspectos y muchos sentidos de la vida en que no siempre lo puedes tener todo y tienes que prepararte para ganar y para perder punto o sea uno no siempre va a ser el número uno ni siempre va a ser el favorito ni siempre va a ser el mejor entonces creo que uno tiene que prepararse para eso entonces le debo mucho al reinado vivo muy agradecida porque es un momento de mi vida el cual recuerdo con mucho cariño lo repetiría un millón de veces más porque fue una experiencia increíble muchas se les olvida que si no fuera por el reinado no estarían haciendo muchas cosas de las que hoy están haciendo entonces yo pienso que uno debe ser agradecido también con la gente que ha estado en tu vida que te ha dado una oportunidad y que te ha dado como un impulso para lograr lo que has logrado hoy en día en ese camino hacia la corona hay muchos sacrificios y mucha preparación hubo algo en ese camino que para ti fuera muy difícil lograr a mí me pasó algo particular y es que a mí me tocó aprenderme a reír porque como yo duré con brackets tantos tiempos yo vivía traumatizada con los brackets entonces yo en mi adolescencia yo no me reía casi porque entonces uno se lee en los brackets entonces uno se ríe tapándose entonces uno come y uno es tapándose la boca todo el tiempo porque si los te quedaron sucios y no los tienes limpios bueno una cantidad de cosas que te van volviendo como diferente entonces yo por lo menos no me reía casi y en la preparación del reinado me tocó aprenderme a reír y aprenderme a olvidar de que ya no tenía los brackets entonces que ya era digamos que otro capítulo en mi vida yo duré nueve meses con fogueo periodístico todos los días con gimnasio todos los días con dieta o sea todo porque cuando uno quiere algo pues tienes que sacrificarte por conseguirlo muchas veces lo consigues muchas veces no lo consigues pero claro que requiere de un sacrificio entonces es un sacrificio del que aprendí muchísimo y hoy en día sé que cuando uno quiere algo tiene que trabajarlo y tiene que lucharlo lo más que pueda y hoy en día sigues teniendo sacrificios para conservar esa imagen ideal yo soy una mujer que me encanta llevar una vida saludable sin extremos yo a mí no me gustan los extremos por ejemplo llevo sin hacer ejercicio no sé domingo, lunes, martes mi hervir yo con cuatro o cinco días sin hacer ejercicio y tampoco es que me dé golpes de pecho o deje de comer porque no estoy yendo al gimnasio me mortifica se me daña el día no o sea yo soy muy relajada yo trato de comer de todo un poquito creo que el cuerpo necesita de todo pero en buenas cantidades no en muchas cantidades sino en cantidades bien y yo creo que tratar de cuidarse mucho entre semana pero el fin de semana darse su gustico si le gusta el dulce coma dulce el fin de semana si le gusta una hamburguesa coma su hamburguesa que la vida es para vivirla y pasarla rico tampoco para mortificarnos y uno te ve así tan querida y tan tranquilita pero me imagino que cuando estallas mejor dicho de las aguas mansas líbrame señor ¿qué te hace salirte de tus casillas? lo que más detesto es la mentira y la mentira el engaño y la lambonería es que no puedo o sea no puedo o sea es como que no va con mi personalidad porque yo soy sincera y soy honesta siempre en todo o sea yo si tengo que decir algo malo lo digo obviamente hay unas maneras de decir las cosas lógico yo siempre digo que no es lo que te digan sino como te lo digan que creo que ahí es donde está la clave continuamos con las mujeres de mi tierra hoy nuestra invitada muy especial Carolina Cruz cada una de las presentadoras de televisión tienen su estilo y su sello propio ¿cuál consideras que ha sido tu elemento diferenciado? ay relajada de lavar y planchar yo creo que yo creo que el país me aprendió a querer mucho y me cogió mucho cariño por eso porque yo soy así como te estoy hablando ahorita así presenté toda mi vida las noticias del entretenimiento así presenté todo lo que tenía que presentar un reinado cuando estuve muy buenos días hoy en día cuando presento el festival internacional del humor soy así soy una persona relajada como decimos en Cali parchada o sea no me complico a nada le busco un pero nunca tengo un pero para nada soy una persona exageradamente agradecida entonces creo que yo creo que eso marcó la diferencia que la gente sentía que se estaba comunicando y hablando con una amiga te vemos en todas partes claro pues donde tienes que estar y uno se pregunta ¿hasta cuándo vas a estar tan vigente? ¿hasta cuándo vas a seguir dando lora? falta apenas estoy empezando falta mucho yo he intentado no dar lora pero me llaman a dar lora ¿y qué hago? no voy a decir que no yo he intentado pero me llaman y digo bueno está bien voy a dar lora otro ratico y como esto del modelaje y la belleza no es para siempre ¿cómo te ves cuando se acabe todo este boom mediático en el que hoy vives? me veo obviamente sigo con la empresa como empresaria ya la empresa reconocida con un nombre y todo y no porque tenga que estar o no ahí todo el tiempo sino ya una empresa muy posicionada porque digamos que este sueño de la empresa es un sueño de familia para que siga por años y por años y ojalá por siglos o sea por siempre pero me visualizo relajada tranquila con mi familia viajando disfrutando de la vida pues seguiremos muy atentos como siempre hemos estado a todo lo que pase contigo desde cualquier faceta gracias inmensas por acompañarnos señores ellas son las mujeres de mi tierra yo soy Adolfo San Juanelo nos vemos en una próxima emisión que nos vemos en la próxima emisión que nos vemos en la próxima emisión CC por Antarctica Films Argentina